Bienvenidos al siguiente bloque, somos el Richie para el mundo, otra vez en Fantes, California, hacemos videos, un saludo para la gente de Michoacán, por allá nos vimos de Chiroga, Pátzcuaro, los bestios del Valle, señoras y señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mente mamacita, baila de caballito! ¡Mente mamacita, baila de caballito! ¡Sale, Macarito! ¡Ahora te voy a contar! ¡Como se me va a pasar! ¡Se levanta las manos Hace nuevo hundido un salzón! ¡Ahora te voy a contar! ¡Como se me va a pasar! ¡Se levanta las manos Hace nuevo hundido un salzón! ¡Y cómo se me va a pasar! ¡Ahora estará más! Acertores, 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 acertores Te mueres al sano, te mueres al sano Con la pata, con la cola, con la mano, con la bota Que no eres el gusano Que no eres el gusano Ay, que mata eres el gusano Ahora te voy a robar ¿Qué gusta? No se mata el gusano Se mata las manos Haciendo movimientos al gusano ¿Y cómo se mata el gusano? Ay, el gusano No se mata así Así, así, así Muere el gusano Muere Muere ir un gusano Muere Acedones 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 Es que no eres Gracias Es que no eres el gusano Ay Ay, qué, 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 qué Y como se mata el gusano 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!